Niño Mijal Le perdí el amor a una quincena Vamos para irte a ver e invitarte unas chelas Y entrada la noche Oh my God Nos fuimos a este mágico lugar Tengo una botella de vino, el bueno Y eche un chorrito en tu ombligo Me acuerdo, poco a poco bebí tus encantos Qué rica combinación El vino es infiel Mi Dios Le acabé toda la raya Pero valió la pena Porque estuviste conmigo Y descargué mis ganas Por tu una vez y otra vez Nos entregamos completo Y un frío y con calma Y se nos amaneció Y ya nos en la cama Y el sol nos sorprendió Y nosotros como si nada Me di cuenta que era lunes Pero lo hice ese lunes Y otra vez a la cama Y otra vez a la cama Y otra vez a la cama Gracias.